¿Vos fuiste con Ángel? No ¿Dónde le comendrás que vaya? A ACUA ¿Vos vas a ACUA? Sí, pero... No, claro, claro... No, es mucho, es mucho... No, 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 no... ¿Te digo que te digo que te digo que te digo que te digo que... ¿Qué? ¿Hasta el domingo? ¿Hasta el domingo? ¿Hasta el domingo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Viste? La primera es... Maza Tomás... Comeré 7 ¿Querés una pastillita? No, gracias... Mirá que son re ricas, ¿las probaste alguna vez? ¿Maza Tomás? Sí, a ver... Ese mismo... Perfecto, ahí está... ¿Cómo es el tuyo? Sigo... Yaila Tapia ¿Yaila Tapia? Sí... Ah, te voy a seguir... Yaila Tapia... Tenés muy lindos ojos... Dale... Muy lindos ojos... Gracias, te quiero mucho... No, no, no... No, no, no...